Chan, 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 boomes, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante, estamos de vuelta en Bendy and the Ink Machine, episodio número 2, porque aún no sale el episodio número 3 y yo estoy enojado, Deguito está enojado, porque no salen los episodios, ¿qué te pasa Bendy? Ya estoy esperando mucho tiempo, se supone que es en septiembre, o sea, si no sale en septiembre me voy a enojar mucho, porque ya dijeron la fecha en septiembre, entonces me callo, me callo, vamos a jugar Bendy capítulo 2, porque hay un misterio que todavía no revisamos, Y sé, muchos me lo dijeron hace mucho tiempo, y obviamente como tengo tantas ganas de jugar el capítulo 3, voy a repasar el 2 y vamos a llegar a la parte final para ver a Bendy, Bendy demoníaco de tinta, lo quiero ver, pero no realmente mirar hacia la cara, vamos a caminar justo en la zona donde sale Bendy desde la tinta, y me voy a girar, me voy a girar y voy a ir caminando sin mirar atrás, sin mirar hacia adelante básicamente, y le vamos a dar a, eh... Chapter Selection, capítulo número 2, vayan dejando su like, porque un like es un día menos para Bendy capítulo 3, que si no Deguito se va a enojar, Deguito va a explotar del enojo, todos queremos más Bendy, todos queremos más Bendy en The Machine, capítulo 2, la vieja canción, lo vamos a hacer esto muy pero muy rápido, lo vamos a ir pasando así, me voy cortando el video, editándolo bien, para llegar ya rápido al final, entonces aparecemos en la zona de tinta, que es como un pacto satánico, que se hace de Bendy, lo que tenemos que hacer es tomar el martillito, luego de tomar el martillito, rompemos esta puerta, perfecto, y abrimos la otra puerta, y continuamos, bajamos las escaleras, y llegamos al subterráneo de Bendy and The Ink Machine, muchos pisos debajo de donde antes estábamos, en el primer capítulo, no es cierto, aquí podemos tocar los instrumentos, y todo eso. Este lugar es muy grande, obviamente es muy grande, aquí tenemos las cintas, que no vamos a atacar las cintas, porque ya sabemos que dicen las cintas, nos vamos a apurar, boomies, obviamente tenemos que apurarnos, continuamos, y aquí es cuando aparece Sammy Lawrence caminando con un Bendy, con un Bendy de cartón, no es cierto, debería aparecer o no, si, ahí va Bendy, que hace Sammy Lawrence, que hace Sammy Lawrence, no, nunca lo alcanzo a ver, maldito puto Bendy, que hace Bendy con tu vida, vamos a tomar aquí los, los vacons, miren aquí hay un botón, que luego tenemos que presionar, para poder, abrir esta otra puerta, entonces tenemos que ir encontrando todos los botones, que ya habíamos visto uno por acá, entonces le damos click al botón, perfecto, y ahora encontramos, o buscamos, los otros dos botones, que siempre están bien escondidos por aquí, vamos Diego, encuentra los botones, encuentra bien los botones, perfecto, encontré otro botón, pero está difícil, está difícil, ¿dónde están los botones? Ah, aquí está, aquí está el otro, perfecto, sí, 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 eran tres botones, entonces, vamos ahora a traspasar la puerta de antes, le damos click a esto, y se abre muy lentamente, apúrate puerta, apúrate maldita puerta, y traspasamos, vamos puerta, vamos, ahora rompemos las otras maderitas, what the fuck, what, creo que había un monstruo, ¿no? No, no sé, no lo sé, no sé, realmente creo que estoy loco aquí de tanto jugar Bendy and the Ink Machine, los demonios de tinta que están durmiendo por ahora, no se deberían despertar en teoría, entonces, no voy a leer los, o sea, escuchar las cintas, vamos a entrar directamente por aquí, por esta puerta, genial, sí, no, no hay mucho que hacer, ¿qué había que hacer ahora? Ahora se me olvidó, sí, creo que teníamos que activar esto, esto lo activamos, entonces, ahora aparecen los monstruos de tinta, pero, no voy a dejar que me maten, ¿o sí? ¿qué hago? Veamos eso, veamos el primer misterio, ¿qué pasa si me matan estos monstruos de tinta, los del principio? ¡Au, au, au! What the fuck, what the fuck, ok, ok, vamos a dejar que me maten, vamos, que me maten todos, vengan a mí, ¿dónde está el otro? Ok, ok, ahí aparece otro, no me matan, ¿por qué dices? Ahí viene otro, what the fuck, pero no me matan, mátenme, malditos, what, no muero, en serio no muero, no muero nunca, soy indestructible, en serio soy indestructible, ¿cómo hago que me maten los monstruos? La idea era que me mataran, pero bueno, no muero nunca, al parecer, ok, encontramos la llave en el basurero para abrir la otra puerta que está ahí abajo y después tenemos que tocar los instrumentos, así que me voy a saltar todo eso y cuando esté con todos los monstruos, monstruos de tinta, les aviso, boomies, muy bien, acabo de activar nuevamente ahora esta puerta con los sonidos de la música para activar el flow y que aparezcan todos los monstruos, que los voy a matar porque me acuerdo que la última vez dejé que me mataran y se empezó todo de nuevo el juego, entonces tendría que jugar la nueva actualización de Bendy para que me maten los monstruos de tinta y jugando esa nueva actualización ya podría vivir o podría morir básicamente y avanzar en el juego, y descubrir nuevos secretos con las nuevas actualizaciones, pero por ahora quiero saber que pasa si todavía con la actualización vieja, porque estoy con la actualización vieja, también tengo la nueva, entonces tengo todas las actualizaciones de Bendy, pero con esta vamos a ver si no veo a Bendy y puedo traspasar la puerta que había detrás de Bendy, entonces eso se me hace muy interesante, por eso estoy en la actualización vieja de Bendy and the Ink Machine, vamos entonces a abrir ahora la puerta de aquí, verdad, si, por aquí se abre, entonces le damos a punto control y ahora debería aparecer Bendy, o sea Sammy Lawrence por acá, corre Dego, corre Dego, ¿dónde está Sammy? ¿dónde está Sammy? ¿dónde estás? ok, debería llegar por aquí atrás, pero, 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 aparece místicamente, aparece de forma mágica Sammy Lawrence, no, no es tiempo de dormir, tú vas a ser quien va a morir Sammy Lawrence, uy, me pide, se pone a dar su sermón todo el día, Sammy Lawrence, de las ovejas y de Bendy, ya sabemos tu sermón, me lo sé de memoria, cállate, cállate, Bendy, cállate Sammy, cállate, ok, si me puedo mover, no sabía que me podía mover, ya, ya vete, Sammy Lawrence, ya déjame, déjame salir de aquí, ayuda, ayuda, él no estará libre, quizás quiere escapar de aquí, Sammy Lawrence, oh, y miren, podemos ver ahí cómo se va a esa puerta, se queda ahí chicos, chip, 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 es tiempo de dormir, ya déjame Sammy, quiero ver a Bendy, que no lo vamos a ver, obviamente no lo vamos a ver ahora, muy bien chicos, se acaba de abrir la puerta, creo que ahora podemos salir de aquí o no, eh, what, que dices, que le pasa a ese monstruo de tinta, y reaparece infinitamente, es el bucle infinito, miren, miren, viene hacia mí, choca con la pared, y después vuelve a aparecer, pero cuántos monstruos de tinta son, a ver, que pasa si lo mato, lo mato, pero no vuelve, si vuelven a aparecer infinitamente, en serio, a ver, a ver, a ver, lo voy a matar nuevamente, muere maldito, ok, no, ya no aparecen más, ya no aparecen más chicos, era un bucle infinito temporal, que acaba de finalizar, voy a romper las maderitas estas, para continuar avanzando, y el Bendy, creo que el Bendy está aquí al frente, no, no estoy seguro, no me acuerdo chicos, si, si, era aquí al frente, entonces, no voy a mirar, no voy a mirar boomies, me dijeron que avance, viendo, miren, estoy avanzando sin mirar, hacia atrás, porque hay una puerta, ¿se acuerdan? y aquí aparece Bendy, pero no aparece, era verdad lo que me decían, miren, no aparece, si me doy vuelta, llegué a la puerta, llegué a la puerta, pero no se puede abrir, no, necesito una llave, verdad, necesito una llave, y la llave no estará por aquí adentro chicos, Bendy se supone que debería aparecer desde este lugar, desde, aquí abajo está Bendy, ¿o no? A ver, no, no, y no tengo la hacha, ¿por qué no funciona la hacha ahora? Bendy, estás aquí abajo, Bendy, ¿por qué no aparece Bendy? No, creo que no aparece, bueno, miren, si no veo, no pasa nada, Bendy no aparece, no aparece en ningún lugar, o sea, es cosa de avanzar así, y traspaso la puerta, ¿por qué? ¿por qué pasaron eso chicos? Les agradezco a todos los que me enviaron eso en los comentarios, fue hace mucho tiempo y yo no les hice caso, pero sí, realmente sí se podía, ¿qué pasa si me giro ahora? Miren, ahí está la puerta, aquí debería aparecer Bendy, pero no está, ¿what? Ahora sí que sí aparece, ¿qué dices? Ok, hay que correr, hay que correr, corre Dego, corre, ahí viene Bendy, ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? Corre Dego, corre, no, me atrapó, me atrapó por estar mirando atrás, ay no, qué menso que eres Dego, qué menso que soy, no, 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 ya, cállate, Cállate Sammy, ya cállate Sammy, cállate por favor, Sammy Lawrence, cállate, pero bueno, vamos a dejar el video hasta aquí chicos, espero que les haya gustado este misterio que fue gracias a ustedes, a sus comentarios, recuerden dejarme cualquier cosita que quieren que prueben Bendy and the Ink Machine, ya que va a salir el capítulo número 3, así que yo creo que el próximo video va a ser ya del capítulo número 3, porque todos queremos eso, así que dejen su suculento like, síganme en todas mis redes sociales que están aquí en la descripción, y nos vemos en el próximo video. Chau!